Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar. Tú y yo, haciendo luz, dime bebé, qué vas a hacer, imagínalo, ando buscando money, esto pa' lo veo. Por eso no prospera, ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura, claro, sensual, la calla y la finura, cuando quieras no disimula. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, 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 te Debajo tengo poca tela, enséñame como en la escuela, hoy vas a ver como tu alumno se revela, me la como con Nutella. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.